Hola, acá desde Monterrey, yo soy Smil Cijoso, miembro sim de Zumba y voy a compartir una coreografía con ustedes para que voten para estar justamente en el concierto de Mara compartiendo tarima voy a estar con dos instructores de Zumba, así que voten por mí y no te demores porque otro se lo lleva Gimmy, 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 Gimmy véname la prueba quiero que te atrevas que llueva oye, quiero que te muevas y no te demores porque otro se lo lleva Gimmy, 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 Gimmy véname la prueba quiero que te atrevas que llueva quería que me atreviera que del bowl de me saliera te volvió un gato la pantera cuando conociste mis caderas quedaste como un carro sin freno en la carretera Llévame al aguacero hasta la tormenta Sube la velocidad a más de 150 Hey yo whatsapp, sale el viaje Así que súbete que no hay reembolso para tu pasaje Mándate cruz a la raya Quiero que escales por aquí como si fuera el Himalaya Caliente como el sol que está en la playa Aumenta la temperatura, salta la muralla Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Yo solo espero que te portes como Superman Tanto que hablaste no salgas como Peter Pan Pan, 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 solo la campana Te veo noqueado, quedaste en el Nirvana Puedo ser tu heroína Aunque no tengo la capa Tengo la vitamina La que te domina La que hace que tu cuerpo se llene de adrenalina Biónica Ya me estoy sintiendo mujer biónica Salen mis poderes como en una tira cómica Métale velocidad que yo estoy supersónica Vamos entrando en la tónica Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Oye, quiero que te atrevas Oye, oye, oye Oye, si tienes duda y el valor no te ayuda La lengua se te cae Y la voz muda Hello Abre tu mente que está cruda Hoy la mujer es clara, aguda Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Oye, quiero que te muevas Si no te demores porque otro se lo lleva Gimme, 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 dame la prueba Quiero que te atrevas Que llueva Oye, oye Oye, oye